La Policía Nacional asegura tiene 1.800 uniformados para el cubrimiento de lo que será este domingo las próximas elecciones. La Policía Nacional ha venido trabajando a lo largo de tres meses con el ánimo de poder brindar un dispositivo de servicio de policía eficiente, efectivo y eficaz que garantice realmente el libre ejercicio del derecho al voto a todos los ciudadanos. Es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso, se ha hecho una planeación del servicio como tal y seguramente no nos resta sino que toda la comunidad asista de manera masiva a elegir a sus representantes, en este caso a nuestros alcaldes, al gobernador y a los concejales. La Policía Nacional recomienda a la ciudadanía brindar la información necesaria para evitar fraudes electorales. Vamos a tener la presencia de la Fiscalía, vamos a tener presencia de la Procuraduría, va a haber presencia de la Defensoría, en otras palabras hay un total respaldo de todas las instituciones para garantizar este libro de ejercicio al derecho al sufragio. El 100% de las mesas y puntos de votación estarán respaldados asegura la Policía Nacional en esta fiesta democrática.